Le voy a poner una gorra de navidad Vamos a ir cantando Ahora, ¿por qué? Así, para que nos den el aguinaldo Vamos a cantar a la rama en la noche Para que nos den dinero ¿No han ido a cantar la rama a su casa? Y la puta limonera quedan también en la rama Bueno, vamos a ir a cantar, ¿sí o no? Sí, a ver, ¿cuándo? ¿A qué hora? Yo A la rama le viene a cantar Ándele ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas noches, venimos señores La rama les viene a cantar Les viene a cantar sus honores A ver, ¿qué nos puede usted dar? Naranjas y limas Limas y limones Más linda la virgen Que todas las flores Me le han brillado el limón ya En un portalito de cal y de arena Nació Jesucristo por la noche buena ¿Sí? ¿Vamos a ir a cantar o no? Usted lleva la rama y yo canto A ver La rama le viene a cantar ¡Eso! No es bueno No es bueno Eso No es bueno No es bueno Gracias.